Es una técnica que yo creo que, no sé si la vi anteriormente acá en Bariloche, que es la de tomar dos imágenes distintas y muy contrapuestas, superponerlas, y te da otra imagen, otra cosa que te hace cambiar la forma en que ves la foto. Bien, esta muestra que se inaugura hoy, ¿hasta cuándo va a estar? Esta muestra va a estar durante todo agosto, creo que hasta el 5 de septiembre. Va a estar acá en la Sala Panossi. Bien, quería preguntarte, ¿desde cuándo tenés el hábito de la fotografía? La fotografía me gustó desde chico. Siempre que anduve por algún lado, anduve con una cámara de foto encima. También tuve la suerte que por trabajo ir a distintos lados, entonces tengo fotos de imágenes de otros lados distintos de la zona. Y no solo distintos, sino muy, muy diferentes que los de acá. Pero la fotografía me gusta desde siempre. Vemos que cada cuadro lleva un nombre, no sé si lo pusiste vos, o a qué hace referencia. En realidad hace referencia en el sentido, a mí qué me representa esa imagen. A otra persona le puede representar otra cosa. A mí eso es lo que en realidad me sugiere la foto. ¿Y a qué apunta esta muestra acá? Esta muestra apunta a mostrar una técnica, que es la de superposición. Y la idea fue superponer imágenes de acá de la zona, del Estepa, de la Patagonia, con imágenes de otro lado. Imágenes de ciudades o de mucha gente o de cosas así. Bueno, ese es el resultado. ¿Perteneces a un colectivo de fotografía? Sí, estamos en el Atelier Fotografía al Sur, Atelier Fotográfico Sur. El director es Rubén Dubrovsky, al cual le agradezco profundamente haberme incitado a hacer esta muestra. No estaba muy seguro yo de hacerla, pero él fue el que me indujo a hacerla. Bueno, la invitación a los vecinos acá en la sala Panossi, cerquita, apenas de entrar en el centro administrativo, mano izquierda. Mano izquierda, sí, está bueno. Rápido de llegar. Además, también quiero agradecer a mi hija Lucía, que me ayudó con el pegado y cortado de las fotos, que es todo un trabajo. Muy bien. Bueno, entonces, todo agosto, parte de septiembre, para venir a disfrutar de estas miradas. Espero que sí, espero que les guste. Y bueno, dejen los comentarios. Es bueno saber qué opinan otros sobre lo que uno hizo. Gracias. 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 Gracias.